Ya tenemos la segunda semana de Make Your Mark y vamos a ver todo lo que ha salido. Pues efectivamente, como todas las semanas, traemos con el vídeo de novedades de todo lo que ha salido. Por supuesto, equipo en sobres, como tenéis aquí debajo, con jugadores loquísimos como Mendy, ese Birch que tiene 29 de regate, 5-5 y es un animal. Van actualizando ya algunas cartas, como por ejemplo el mismo Puskas que está en el pase de temporada, justo al final ya tiene 98 de media. Si os queréis ir enterando de cómo actualizan los jugadores, yo os recomiendo FoodGG, que si vais aquí arriba a la izquierda podéis meteros en Path to Glory Life Tracker y os van saliendo todos los jugadores, como van subiendo de media, avanzando y demás. Os van saliendo de los partidos que ya han terminado, el resultado, también con la Copa América, puedes ir como jugador por jugador, lo tiene todo. En SBCs voy a intentar ir más rápido de lo habitual y no dar mucha chapa porque han salido un montón de jugadores de estos baratos que no le importan a nadie, que son para hacer objetivos, para rellenar club y para probar cosillas. Bueno, este salió a final de la semana pasada, pero es el perfil de jugador, post, 53K, no le importa a nadie. Eustaquios es el perfil de jugador, 45.000 monedas, eso sí, es la media 94 más barata, o sea que mira, no digo que no merezcan la pena estos SBCs, pero que es que no le importan a nadie. No van a ser titulares en vuestro equipo, si los queréis es porque os hace ilusión o porque queréis probar cosas diferentes. Como es el caso de Kristen Press, que es verdad que a estas alturas sí tienen 5 de skills, 4 de pierna mala, pero el estándar está muy alto, no van a ser titulares, como digo. 67K, ¿vale? Han salido un par de showdowns baratos, este que enfrenta a Ucrania contra Bélgica, el que más merece la pena es Onana realmente porque es un MCD con metro 92, 4 skills 5 de pierna mala, numeritos interesantes, ronda las 80K, este Onana creo que no está mal y se enfrenta a Malinowski, que son 66K, de nuevo otro jugador es que ninguno de estos va a ser titular en vuestro equipo, Malinowski sí que es divertido, suele molar jugar con él, porque tiene muy bien las faltas, tiene pase, mola, pero la realidad es que de nuevo, sin más. 66K, ya lo dije la semana pasada, estos es veces no están nada mal si tienes medias duplicadas y demás, porque luego van pidiendo en objetivos, temáticos y tal, y tienes el club lleno de cositas. El otro showdown son otros dos jugadores que no le importan a nadie, que son Nández por aquí y Sargent por aquí. Sargent, como veis, es que es un delantero que 91 de tiro, 88 de pase, 90 de regate a estas alturas es de tots malo. Y Nández, que sí que tiene más cositas para empezar, porque Uruguay es favorita frente a Estados Unidos, y para seguir, porque bueno, tiene posición de carrilero derecho, es bastante rápido, si gana se convierte en Golangang, tiene alguna que otra cosita, pero de nuevo no nos importa, ¿vale? 80K, perdón. Nos hemos quitado ya 7 SBCs que han salido esta semana a precio súper bajo, pero que no le importa a nadie. Y ahora viéndolos, que tiene un poco más de cositas, Esteban Deven, que también es de la semana pasada, algunos diréis, oye, pero esto ya salió, pero este vídeo lo subimos los lunes, si Van Deven sale el martes no nos da tiempo a hablar de él. No está nada mal, a mí no me vuelve loco, porque creo, como digo, que es que a estas alturas los jugadores tienen que ser absolutamente top para que entren en vuestra plantilla, prácticamente endgame, y tiene 81 de compostura, 86 de anticipación, es muy rápido, muy chetaíllo, pero yo personalmente no me lo haría, igualmente no está mal, pero bueno, me ahorro esas 170K. Salió también este Timothy Weah, que no está mal, la verdad, creo que es buen carrilero lateral, sobre todo lateral, porque defiende bastante bien, es rápido y se proyecta muy bien en ataque, 97 de ritmo con el cohete. La pena para mí es que tiene este centro de aquí, este playstyle, perdón. Es que los centros chetaos son con L1 cuadrado y para eso este playstyle lo arruina, lo hemos comentado muchas veces, hace que el centro vaya de abajo para arriba y es como muy probable que le pegues al defensor. Para contras así en carrera, que el delantero entra como un misil, sí que vienen bien porque el centro va medido, pero a mí no me encanta. Igualmente 118K, de nuevo, yo no me lo haría, sin más. Lo cual nos lleva a un punto en el que hemos descartado todos los jugadores, menos los tres que vamos a ver ahora, que son casualmente los tres que estaban en la portada. El primero que es Sobotslide, que ronda las 220K, 5 de skills, 4 de pierna mala. Muy buenos números en tiro y en pase. 4 playstyle plus, aunque uno es el de faltas, no es el más importante, pero bueno, los otros tres sí que están muy bien, zapatazo, primer toque y technical están muy bien. Con buen regate, como ya ha debutado, ya tiene full chem. Para saber si tiene full chem o no, tenéis que fijar que tiene como la bola del mundo esa encima de la media. Si tiene eso, es full chem. En general yo lo veo muy interesante, porque encima es del Liverpool, te habilita bien otros links, no están nada mal, a mí las cartas de Sobotslide este año sí que me han gustado. Tiro perfecto desde fuera del área, como veis en potencia de tiro, tiro lejano, efecto... Una pena que este playstyle de tiro de calidad sea en plata, porque si fuese no lo sería mucho mejor. Además su grupo ya ha terminado, Hungría queda tercera con tres puntos, y con tres puntos siendo tercera probablemente pase. Ha jugado ya tres partidos, el tema es que tendría que ganar su partido de octavos, que yo habiendo visto a Hungría no les veo ganando el partido de octavos, sea contra quien sea. Hizo una asistencia en el partido contra Suiza, por lo que estaría a un gol o asistencia de conseguir otra mejora. Es complicado, pero podría llegar a conseguir hasta un más dos si gana en el partido de octavos, y lógicamente tanto en ese partido de octavos como en unos hipotéticos cuartos este hombre hace gol o asistencia. Yo diría que no está mal, lo recomiendo. Y además tenemos compañero suyo de club, porque también ha salido en SBC Darwin Núñez del Liverpool, no sé qué les está dando con el Liverpool. De nuevo cuatro playstyles, pero uno de ellos un poco normalito, que es el de Presproven, pero los otros tres son muy buenos, tiro de calidad, zapatazo y rápido están muy bien. Cuatro de skills, cinco de pierna mala, el asunto es que a mí el regata y el ritmo bien, pero el tiro se me queda un poquito atrás para hablar de un delantero top en SBC de medio millón. Son 600k de SBC, 92 de finishing, 89 de tiro lejano, 85 de pase largo. La clave es lo que confíes en Uruguay, que sé que es una de las tres favoritas a ganar la Copa América, seguramente una de las dos incluso junto a Argentina. Ha marcado en el partido contra Paraguay, por lo que solamente le falta otro gol o asistencia en los siguientes partidos. La Copa América ha empezado más tarde, por lo que este hombre todavía tiene tiempo para hacer esas cositas. El tema está que, corregidme si me equivoco, pero la Copa América se pasa de grupos directamente a cuartos de final, entonces hacer los cinco partidos tendría que ser llegar a semis. Sí que tiene pinta de que conseguirá ese más dos, pero un delantero de 98 de media, que vaya a terminar con 94, 95 de finishing, a mí se me queda un poco corto. Creo que a la gente le gusta más que a mí este SBC, yo personalmente no lo recomiendo demasiado, siendo, como digo, buen delantero. Y el que no podemos no recomendar es Leonardo Bonucci, porque este hombre lo tiene todo. Bueno, todo menos la química, porque la putada es que es fin de una era y no hay fin de una era plus ni leches, es del Fenerbahce y punto. Pero tiene cuatro playstyles, tres de ellos bastante buenos, como es el de aerial, el de interceptor y el de pase largo. Importante que además tiene todos los playstyles defensivos, o sea, no tiene mapache, pero sí que lo tiene en plata. Buenos números en defensa, físico, buen ritmo, 98 de compostura, 98 de pase largo con el playstyle plus de pase largo. Y lo más importante que es Bonucci, que hace ilusión en un fin de una era por 110k. Por lo que yo esta semana de jugadores solo me haría Bonucci y quizás o Botsly, el resto yo no los voy ni a tocar. No significa que sean malos, significa que ahora mismo todos jugamos menos, las medias hay que cuidarlas bien. Además ahora veremos, pero esta semana el grindeo se fue a la mierda, así que yo no me gastaba a los jugadores ahí. Hablamos de que el grindeo se fue a la mierda porque la semana anterior teníamos player pick de 82, perdón. Es una pena que estos vídeos los subimos los lunes, pero antes de las 7, por lo que es posible que ya haya otras mejoras para cuando los subamos. El tema está que sacaron los player pick 81 o más, pero pasaron a pedir más jugadores solamente por enseñarte un jugador más. Por lo que fue mucho más complicado grindear y esta semana ha sido más difícil en general sacar medias. La triple mejora 79 tampoco merecía la pena. Donde sí merecía la pena que eran las medias intermedias eran el 10,84 y en el 7,85. El 10,84 este de aquí sí que es repetible, hasta 3 y este solamente te puedes hacer 1. En cualquier caso las medias intermedias sí que merecen la pena en ambos casos. Y el resumen con los SBCs es que esta semana ha sido más complicado sacar medias. Los SBCs de jugadores tampoco han sido muy allá. Por lo que si tenéis medias, honestamente yo esta semana sí que probaría suerte con el icono. Porque te puedes salir de estos de la Paz to Glory que son súper buenos y si no mínimo es o Toti o Food Bird Day. Que los Food Bird Day y demás sí que se quedan un poco atrás, pero no son tan malos. Si se los necesitas para dar química, pues mira, uno normalito no te apaña tanto. No está mal. Entonces yo esta semana sí que veo bien intentar player pick de icono o hacer semana de barbecho. Standby, no me hago nada. Dejo pasar a la siguiente, acumulo medias y rezo para que las mejoras sean mejores. En evoluciones el tema tampoco ha mejorado mucho. La realidad es que ha sido una semana bastante cutre. Mira, estaba encima evolucionándome yo a este Carvajal y va a salir un Carvajal. Ha salido ya, perdón, de 97. Como digo, las evoluciones tampoco han mejorado demasiado. Sí que ha salido de la de defensas, que en mi opinión mejora la de centrocampistas. Creo que la de centrocampistas ha sido la peor de todas. Porque lo peor es que los buenos jugadores que había aquí quedan mejor en otras Evos. Por ejemplo, echadle un ojo a este Madison que acaba con 92, 91, 97, 96. Pero si la metes en la de delantero queda mucho más interesante. Porque tiene mejores números, tiene 5-5, o sea, qué cagada. Y lo mismo pasa con los jugadores de perfil más defensivo. Ese Alcaraz, por cierto, si lo metes en la de delantero queda muy bien. 99 de ritmo y tiro también. Pero, por ejemplo, uno que a mí me está gustando bastante, que yo me voy a hacer, que es este Casemiro. Echadle un ojo a los stats que tiene ahí. Si lo metes en la de defensas, tiene mejores stats. Tiene 99 de defensa, por eso me lo quiero hacer. 99 de defensa, casi perfecto. Con 99 de anticipación, 99 de compostura, físico de locos. 99 de pase corto y de pase largo. Le falta un poquito de ritmo, pero yo me lo quiero hacer y probarlo de central. Es además Casemiro, me hace ilusión. Pero el punto para mí es que quedan mejor los centrocampistas metiéndolas en el resto de Evos. Igualmente salieron Dest, Cuadrado y Foiz, que los tres están muy bien, la verdad, evolucionados. Este Foiz mucha gente se lo ha hecho por el FUT Champions temático de argentinos, que luego os enseñaré. Pero si no, este cuadrado yo creo que es un buen lateral. O sea, este lo veo siendo titular en varios de vuestros equipos, la verdad. Y la pena es que salieron estas de países, uno de Estados Unidos y otro de Holanda, y son las dos una mierda. Yo he mirado y remirado y no he visto ninguno porque merezca la pena hacerlo. Hay un Donovan aquí, que si te fichas Donovan normal, termina con 5-5, buenas stats. Lo típico, se ha ido extinto en 30k. Pero es que mirad qué perfiles de jugadores entran aquí. O sea, es que ¿a quién le importa Nagbe con 81 de defensa en junio? Y lo mismo con los holandeses, es que las opciones que te dan son realmente malas. Y de pago no ha salido ninguna, o sea, que semana de vacío en evoluciones. Y solo quedan objetivos, como veis en general, semana muy pobre de contenido. En los que salió este Mojica por aquí, que tiene 99 de ritmo, pero ya está. O sea, 99 de ritmo, 5 de skills, supongo que será divertido. Si te quieres hacer el temático de past and present del Elche, pues mira, lo puedes hacer. Y lo interesante era este Nuno Méndez, que pasó exactamente igual que con Enzo. Cada semana, la primera semana 11 ingleses para conseguir un argentino. Esta semana 11 argentinos para conseguir un portugués. No sabemos si esta semana que entre tendremos 11 portugueses para conseguir otra nacionalidad. No lo sé. Igualmente, la gente ya empezó a teorizar y la posición normalmente más frágil, que suele ser la E central, ya se ha ido extinta y jugadores como Pepe Moments ya están extintos en 70k. Igualmente, Enzo me parecía de los mejores centrocampistas del juego y ya había dudas sobre si hacerlo o no. Este Nuno Méndez no es de los mejores laterales del juego, lo siento mucho. Son stats de tots normal y corriente. Si no fuese Nuno Méndez del PSG, a nadie le importaría. Yo no me hago el FUT Champions entero de argentinos con esto. Vamos, ni loco. Por lo que, mala semana de objetivos, mala semana de evoluciones. Y mala semana de SBCs, cojonudísima. Es la realidad de lo que ha salido esta semana. Para mí, semana de hacer muy poquitos SBCs, jugar poquito y esperar a que la siguiente sea un poco mejor. Suscribíos. Nos vemos dentro de poquito, que nosotros os contaremos todo lo que merezca la pena para que no perdáis el tiempo en verano. Nos vemos dentro de poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!